Las morras se prenden en calor Se alucinan, charolean Cuando andan con este león Esta pohuita fina Suban historias niñas Con la bandera del pirata Bien bélica la plaza Como sombra Cargo a un santo Pónganse la verga atrás Que no perdono la traición Tengo siete collares Que el padre no bendijo Mi cuerno armani que surte El panteón del crucifijo Quieren la caja dorada O la quieren plateada Sus morras se quedan viudas de volada Cuerno nori viejito Pa' cometer delito Filipe en calavera lente Se le ve pinta de estudiantes La cosa se ve Al orden pa'l desorden En un y siempre al borde Así suena su compagabito viejo Pura fuerza rasquilla compa Jesús Compagabito Ejiendo laā' atropeos Atropeo La fuerza riqui da' mano Fuera sa riqui.'' En la cachona pista, son clave y ya sabrán Controlando los drones, el señor activo está Quieren la caja dorada o la quieren plateada Sus morras se quedan viudas de volada Bueno, no harían viejito, va a cometer delitos Filiplén, calavera, lente, se le ve finca de esto Y antes flacosos se ven, al orden pa'l desorden En uno y siempre al borde A huevo viejo ¡Mafia!